Con lo que hiciste ya fue suficiente No vas a joder con mi mente Tratándome como tú quieras Pero aquí el calma te espera ya Se acabó lo que yo sentía Tú sabiendo lo que te quería No dándote amor del puro El tuyo fue una porquería Hoy te olvido Ya no tiene sentido Quedarme aquí aguantando esa actitud Voy a extrañarlo todo menos tú Hoy te olvido Ya no tiene sentido Quedarme aquí aguantando esa actitud Voy a extrañarlo todo menos tú La mentira se aprovecha cuando la verdad es muda Y en la pista hay mil mujeres que pueden dar lo que tú das Yo corté y crucé el triángulo de las bermudas Un amor como el de Cristo sabiendo quién era juda El beso en la mejilla, los labios de sede En la red es una moneda Si logras ver el otro lado te enredas Yo pintándote un castillo Y tú pintándome de ogro Al mismo tiempo Pautándote en todos mis logros Como si te la bebiste Como si fuiste parte del trabajo Tú nunca te amaneciste Tú nunca hiciste un p*** Tú nunca le diste empeños a los sueños La marca con Cuyvela Y no hay que mencionar quién es el dueño Que parte que hace mi viejo en el palacio El mar pasa volando Y el bien pasa despacio Mike por mí no te preocupes Que ya yo estoy harto del revolu Y última hora que me dejen todas Menos tú, mi vieja Yeah Y por miles de años Ha trascendido una historia detrás de juda La traición Esa es su fama Y en él aprendemos que no todo el que te besa Es porque te ama Hoy te olvido Ya no tiene sentido Quedarme aquí aguantando esa actitud Voy a extrañarlo todo menos tú Hoy te olvido Ya no tiene sentido Quedarme aquí aguantando esa actitud Voy a extrañarlo todo menos tú Yeah Yo trancado con el grillete y ley de alma Tú no tienes billete pa' costear la casa en palma El pagaré del banco no acepta los intercambios y promoción Y menos tú metiendo preso al que te dio la posición Yo me recuerdo haber decido que eras un ángel caído Pero tú eras un demonio subido Dame banda y de tu fama esta es la última tanda Ve llamando a Janicita Por ahí viene la demanda baby Que mucho dice Alguien que la aterrice Y si es independiente entonces que se independice Que en ese cuento de hada empoderada La realidad es que yo pago todo Y tú no pagas nada Es un proceso Me quieren meter preso Y se muere por mis besos Pero más se muere por todos mis pesos Dice que yo soy el diablo y que lo invoco Por eso entiendo poco ¿Por qué fue que te casaste con el loco? Y a tu olvido no tiene sentido Darte más sonido Si lo que yo sentía todo ha desaparecido Si lo que tú sentías era todo de mentira Sigue fronteando a ver si facturas como Shakira Yo no soy piqué pero modifiqué Y el tiempo que me dediqué Me edifiqué cada vez que me inquié Yo renové mi fe y me la llevé a un nivel indestructible Y alguien hacerme daño nuevamente es imposible Con lo que hiciste ya fue suficiente No vas a joder con mi mente Tratándome como tú quieras Pero aquí el calma te espera Y ya se acabó lo que yo sentía Tú sabiendo lo que te quería Yo tanto de amor del curo El tuyo fue una porquería Hoy te olvido Ya no tiene sentido Quedarme aquí aguantando esa actitud Voy a extrañarlo todo menos tú Hoy te olvido Ya no tiene sentido Quedarme aquí aguantando esa actitud Voy a extrañarlo todo menos tú Quedarme aquí aguantando esa actitud Y lawali con el vecino Cuentillo Esto ya no tiene sentido Y yo solo Tatingando la simulation Tatingando la investigación tus pequeños APPLAUSE Lo queime